Yo super bien Está resfriada Sí, un poquito ¿Qué tal las imágenes? Ay, sí, con eso, no, no, nada que ver Es mi pata, en verdad ¿Es tu bro? Sí, hace... ¿Hace cuánto tiempo lo conoces? Dos años y medio, tres años ¿Cómo así lo conocís? Porque es amigo de Benjamín Uvierna Y Benjamín Uvierna estuvo en mi cole Está bueno, para la gente que no conoce Benjamín Uvierna es jugador de la San Martín, ¿verdad? Sí, está en la San Martín ahorita ¿Has estado vinculada un poco siempre con los futbolistas? No, pero no es que estés vinculada con... No, vinculada de amistad Pero, pero bien, o sea, no es que haya para con peloteros No, bien de amigos, bien, claro, no, todo bien Ahora escúchame, este, y Andrés, tú sabes que tiene novia Que yo sé, no, pero yo no he estado con ellos hace tiempo ¿Ya no? ¿Con quién? De Andrés, creo que se llamó ¿La colombiana? Por ahí, escuchamos un rumor de que estaba con una chica colombiana Que vivía con él allá, por allá Mira, yo no soy nadie para hablar de su vida privada, en verdad Pero que yo sepa, ¿no? Ya sabemos que te has amistado con Angie Que han conversado ustedes en cuatro paredes ¡Monstruo! Y sabes que, bueno, Angie ya le entabló una demanda a Ian Paul La primera vez La primera vez Me mató La primera vez Esa noche Te dio un evento No podía llorar No podía creerlo Que digan a tus hijos Después de muchas cosas Que no es la culpa de ellos Vivieron Con una persona Que simplemente Me maltrató psicológicamente Sí, pero ese tema no hay que hablar Porque ese tema es suyo, obviamente No es un tema de ella Ahora, tú como mujer ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Te solidarizas? Obviamente Creo que todas las mujeres debemos solidarizarnos Con un tema así Porque cuando te tocan los hijos Es algo que Te pones leona en una O sea Tus hijos son lo primero Si yo tuviera hijos O sea, cuando mi mamá vio el tema Mi papá vio el tema Cuando pasó todo esto Y me tocaron a mí Mi papá se puso león Y mi papá Dijo lo que dijo en el momento Ahora sí pido disculpas Claro Mi papá pido disculpas Después en su momento Y cuando Angie Ahorita puso la demanda y todo Con toda la razón del mundo Porque tocan a los hijos Y son tus hijos O sea Olídate Eso es lo más preciado que tienes Ahora ¿Tú mantienes alguna relación con Angie? ¿Se llaman de vez en cuando? ¿WhatsApp? Claro ¿No? Son íntimas ¿Somos la mía? Pobre Yampón Lo deben de haber destruido Yampón No eres tu hijo O sea Creo que ahora todo el Perú Se da cuenta Algo que le quieren decir a Romina De repente que está ahí con él Que tiene tantos ilusiones Yo no voy a hablar de la gente que